Formaba parte por ahí de un pasado y sin querer desfenestrarla a Cristina, que es una gran líder política, no tengo ninguna duda. Me da cancha de arsenal. No, 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 bien, bien, a tu viejo lo adoro. Pero eso así me da cancha de arsenal y Cristina haciendo así. No, una locura. Cristina ayer que parecía, viste un pastor el otro día cuando hizo así. La pisa de un torco. Y atrás una tribuna. Señores. ¡Muchas gran! ¡Voy a volver, eh! ¡Voy a volver! De a poquito, de a poquito estoy volviendo. ¡Pirú! ¡Pirú! ¡Quiero! ¡Vámonos, muchachos! ¡Esa es mi gente! ¡Muchas gracias! Solo de Travel Rock, no solo de lo de la cámpora. ¡Aguante el rock, carajo! Cuando vos lo pusiste en Twitter, todos creían que era en serio, que habías conseguido la nota más gustada. Es en serio, es en serio, es de Cristina. Para mí, para mí, te digo, eso es un pensamiento mío, es más real que esta Cristina que la otra. Yo la veo, ya estoy tan incorporado con esta Cristina que para mí es la única. Es una gran líder política, no tengo ninguna duda.